Bien, como les decía, Martín Lutó, candidato a jefe de gobierno de la capital que va a competir el 13 de agosto con Jorge Macri por la candidatura de, junto por el cambio, para jefe de gobierno de la capital. Martín, antes de entrar al tema electoral, quiero hacerte una breve pregunta sobre el tema este que estaba hablando, vos, senador nacional. ¿Cómo ves la posibilidad de que esa reunión o esa sesión del Senado para aprobar los pliegues de los jueces se realice esta semana? Mira, primero buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas. En el 2021 nosotros hicimos y yo visité ocho provincias en las generales y en las PASO también, pedimos el voto en un montón de distritos donde se elegía senador, precisamente para poder poner un freno al comportamiento que estábamos viendo en el Senado, donde casi ninguna de las cosas relevantes para la gente se trató, nada. Siempre fue la agenda personal de Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que después de esa elección hay más paridad y ya tuvo un desprendimiento de un bloque. Hay un bloque de senadores que se cindió del frente de todos y es más independiente. Creo que fue hace dos semanas, hubo ya un intento por tener esta sesión y no prosperó. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté al alcance nuestro para que vuelva a ocurrir lo mismo, para que no se sancione, para que no se elijan esos jueces, esos 75 jueces, defensores y fiscales, que además es malo el sistema porque hay un montón de juzgados vacantes, pero todo el proceso para nombrar un juez en la Argentina lleva casi tres años. Claro. Entonces lo que hay que tener es los jueces, ya viendo concursos hoy en gateras para cuando se produce una vacante, pero no dejar un montón de juzgados vacantes y a último momento querer meter jueces afines y particularmente... Y además con esa cantidad que no tienen ustedes los senadores, el tiempo de revisar uno por uno. Bueno, eso ocurre en la comisión de acuerdos, pero la verdad es que otra vez muchas veces no se da el debate como corresponde porque hay otros intereses y hay otros lugares donde hay juzgado vacantes, donde no se nombran jueces y en este caso hay mucho interés de la vicepresidenta por una jueza en particular. Pero hay un montón de otros, y hay otros 15 que vienen después que también están destinados a lugares muy importantes como el Tribunal de Defensa de la Competencia. Yo soy autor de la ley, el kirchnerismo la modificó y ahora quiere nombrar también a los jueces de tribunal. Bueno, entremos a temas electorales. La primera pregunta que te quería hacer era por qué el sector como liderazgo del radicalismo y evolución prefirió a Rodríguez Larreta en lugar de Patricia Bullrich. Primero porque nosotros creemos que la Argentina que necesita ser abordada y que ya tuvo muchos intentos negativos en tratar de resolver esos problemas requiere coaliciones con músculo grande. Cuando vos ves todos los distritos donde gobierna juntos por el cambio y también donde ahora le fue bien en las elecciones, son coaliciones más amplias. No que se sesgan a una parte de un partido. Eso lo ves en Corrientes, lo ves en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires gobierna el pro, el radicalismo, la coalición cívica, el EGEN, confianza pública, el socialismo. Es una coalición independiente, es una coalición muy amplia. Lo ves en Mendoza, lo ves en Jujuy, lo ves en San Luis y en San Juan donde se ganó, que se ampliaron las coaliciones, lo ves en Chubut, lo ves en Santa Fe, donde Maxi Pujaro en esa elección extraordinaria, no solo desde el punto de vista personal, sino desde la coalición que lideró un frente de frentes. Hizo la mejor elección de cualquier frente en la historia de Santa Fe. Nosotros estamos convencidos que para transformar lo que debemos transformar necesitamos mucho poder político, mucha capacidad de llevar las cosas adelante. Y eso es músculo político en diputados y en senadores, eso es capacidad de gestión, eso es una mirada federal que aporta el radicalismo, eso es renovación, que en el caso del radicalismo lo aportó mucho a nuestro espacio de evolución, con Pujaro, con De Loredo, con Berón Garay, con Martín Tetás. Creemos que esa es la manera de abordar lo que hace falta en la Argentina. Ahora, suponiendo que Patricia Bulli gane la interna a Horacio, ¿vos la apoyarías a Patricia Bulli? Claro. En las PASO, y a mí me ha tocado siempre atravesar PASO, porque me parece que es un gran mecanismo para que la ciudadanía elija modelos adentro de las coaliciones, visiones, valores. Yo ya hice muchos PASO, a veces me tocó ganar, a veces me tocó perder, y al día siguiente estamos todos trabajando en conjunto. Pasó en la ciudad, en la ciudad yo perdí en el 2015, hicimos 32 propuestas, 28 seguimos trabajando para que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta la llevara adelante. Entonces, yo trabajo para Junto por el Cambio, y la ciudadanía va a decidir quién tiene el liderazgo transitorio de Junto por el Cambio. Transitorio, siempre digo lo mismo, lo elegimos todos, y vamos a trabajar para eso. También es cierto que el jefe de gobierno de la ciudad tiene tres roles. Tiene el rol intendente, la vereda, el tránsito, el arbolado, la iluminaria. ¿Qué personaje importante? Efectivamente, tiene... Hay dos jefes de gobierno que llegaron a presidente ya. Tiene además la competencia de las provincias, salud, seguridad, educación, justicia, y después tiene el rol que vos decís, el rol de... en la arena del debate público, en donde no es bueno cuando el jefe de gobierno se esconde en lo municipal, y no tiene una voz acerca de los procesos, particularmente los procesos políticos y económicos en la nación. Entonces yo, además del equipo de la ciudad, que es un equipo muy grande, que viene trabajando desde hace mucho tiempo, algunos dentro del gobierno, otros afuera, pero siempre peinando la ciudad cuadra por cuadra, área por área, política pública por política pública. También tengo un equipo económico que está trabajando en conjunto con el resto de Juntos por Cambio para los planes nacionales, para no cometer errores que ya cometimos. Yo me acuerdo que en 2015 vos eras crítico de la gestión de Macri. ¿Sos crítico ahora de la gestión de Horacio Rodríguez Arreta? Yo tengo otras prioridades, las tenía en ese momento y las manifesté, creo que varias cosas simultáneas. Creo que la gestión de la ciudad en 16 años, lo que abrazó y encontró es un método de gestión. Un método que sabe planificar, sabe ejecutar y sabe controlar lo que hace. Y es una gran transformación urbana. Ahora, en mi opinión, nosotros tenemos que llevar ese método mucho más allá y tenemos que ir a la transformación de la vida en comunidad. Y eso es el espacio público, eso es seguridad y el control de los piquetes y de la libertad de circular y que nadie se apropie, sean manteros, trapitos, el espacio que es de todos. Y después, salud y educación. Ahí tenemos todavía detrás de esta enorme transformación que hubo, hay una ciudad que está pendiente, hay una ciudad que está pendiente en salud y una ciudad pendiente que está en educación. Y por eso nosotros tenemos muchas propuestas en materia de educación, para que no solo sea un tema de cuántos días de clase, si hay vacantes, sino que aprendan los chicos en la escuela, que aprendan primero a leer y a escribir y matemática la edad que corresponde, porque eso es lo que te abre todo el panorama para adelante. Y en materia de salud lo mismo, que es intensificar, es decir, hoy vos accedes al sistema de salud a través de un número telefónico que no le funciona bien, el 147, ni a los profesionales de la salud, ni a los pacientes, que esperan mucho tiempo. Y eso lo tenés que referenciar distinto. Tienes que tener un sistema digital para entrar, pero que cada familia de la Ciudad de Buenos Aires esté referenciada a un equipo médico y un centro de atención primaria y que esa sea la puerta de ingreso al sistema, dándole prioridad a los porteños. Entonces, yo esas prioridades, que son las nuestras, me parece que si querés se pueden hacer a partir de un trabajo que ya está hecho, pero reorientándolo a ciertas cosas que son fundamentales de cómo vivimos cotidianamente. Igual que incorporarla a mirar el otro. Esta es una ciudad que tiene muchas desigualdades. Miremos los alrededores del estudio donde estamos. Constitución tiene el metro cuadrado más de valor de la ciudad. Y no es un tema solo de la seguridad por la policía. Hay que modificar el entorno y hay que invertir en muchas cuestiones que cambia la manera en que un barrio se vive. La inseguridad también es un problema. Sin ninguna duda. Pero lo que te quiero decir es que la inseguridad no es solamente un tema de cantidad de policías, que hoy, de hecho, faltan policías en la calle porque están custodiando presos en las comisarías. No faltan 1.800 policías en las calles. Sino que, además, es cómo invierte el Estado para modificar el entorno a un lugar. La iluminación, si incentiva la inversión privada, si abre espacios públicos nuevos. Todo eso hay que hacerlo. Entonces, hay que reducir las desigualdades que tiene la ciudad de Buenos Aires y después incorporar la mirada del otro en qué. Esta es una ciudad que, una de cada cinco personas es una persona mayor. Y no existe esa mirada de cuáles son las diferencias que tiene a la hora de abordar la ciudad una persona que tiene más edad. Vale para las paradas de colectivos, para el Estado de las veredas, vale para dónde están los contenedores y si uno tiene el peso suficiente y está en estado físico como para abrirlo pisando donde hay que pisar, vale para la seguridad, vale para la vida cultural. Y lo mismo ahí, en la primera etapa de la vida, hoy los jóvenes no están encontrando trabajo, no están encontrando estabilidad laboral, no están encontrando que la escuela los forme para la universidad. ¿Pero lo podés hacer desde la jefatura de gobierno de la ciudad? Sí, sí. Mira, ¿hoy qué está pasando con los jóvenes? Hoy los jóvenes, el entorno de los jóvenes es muy distinto del entorno nuestro, de cuando nosotros nos terminábamos de formar con nuestro primer trabajo. Hoy les piden que tengan experiencia antes de encontrar su primer trabajo. Cuando ves por qué no les dan trabajo, no les dan trabajo porque las empresas te dicen, ¿le falta razonamiento lógico o capacidad de comunicación? Eso es lengua y matemática. Lengua y matemática. Vos le preguntás a los chicos, yo estuve en Lugano, en el CBC, les pregunto, ¿ustedes creen que la escuela lo formó para la universidad, para el CBC? Ninguno levantó la mano. Y vos podés hacer robótica, pero había un informe de la semana pasada de la OSD. Si vos no tenés bien lo que se llaman aprendizaje fundante, lengua y matemática, el resto se hace muy difícil, el secundario pierde sentido. Y por eso aún en la ciudad de Buenos Aires, tres de cada diez terminan el secundario en tiempo y forma con los contenidos que tienen que saber para salir al mundo laboral o para ir a la universidad. Y eso es empezando a alfabetizar más temprano en sala de cuatro y sala de cinco y después incentivando mucho más horas dentro de la escuela, inclusive pagas para los docentes para que se formen mejor y enseñen mejor lengua y matemática en el lugar donde están trabajando porque cada escuela es distinta. Cada escuela es distinta. Decime una pregunta. ¿Ustedes hicieron un planteo judicial por la residencia de Jorge Macri? No, nosotros no hicimos ningún planteo judicial. ¿No? Pero hay una... Artasa y la izquierda. ¿Ustedes qué opinan de esa? ¿Creen que la Corte tiene? Porque ahora está en la Corte, el Supremo de Justicia. No sé, yo de eso... Yo tengo mi opinión personal, pero no soy abogado. No sé, es una decisión que tomará la Corte. El Superior Tribunal ya dijo que el requisito para la ciudad es haber recibido los cinco años anteriores que Jorge Macri no los cumple, pero que había un tema de procedimientos, que las impugnaciones fueron hechas tarde. No un tema de fondo, sino un tema de procedimientos. Eso es lo que dijo el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Yo lo que quiero, Joaquín, la verdad es competir. Es tener debate. En este canal había debates. Es contrastar propuestas. El resto no soy abogado, sinceramente. Ahora, suponiendo que resulte elegido Jorge Macri, y te voy a hacer la misma pregunta con Patricia Bullis. Resulta elegido candidato a jefe de gobierno. ¿Vos lo vas a apoyar al disidente? Nuestro compromiso, igual que fue en el 2015, es trabajar para que Juntos por el Cambio gane. Entonces, nosotros hacemos propuestas. ¿Qué quiero ver yo? Que las propuestas se lleven adelante. Si estas, nosotros tenemos 161 propuestas. Hoy hasta lanzamos lo que se llama un mapa de microintervenciones, que es barrio por barrio, qué cosa pequeña hay que modificar y que se puede hacer rápido. A veces es la recuperación de un espacio público, a veces es correr un muro para que haya más espacio público o cambiar un muro por una reja para que haya más seguridad. A veces es modificar el giro de una calle, a veces es modificar una parada de colectivo. Todo eso está en un mapa. De la misma manera que las propuestas de salud, de educación, de seguridad, inclusive de justicia, de cultura, de piquetes, de espacio público, yo lo que quiero es que eso se lleva adelante. Entonces, si nos toca ganar a nosotros, ya sé que esa va a ser la agenda. Si le toca ganar a Jorge Macri, yo pelearé para que esa agenda Juntos por el Cambio la abrace y apoyará a los que ganan. Y lo mismo a nivel nacional. Yo tengo más afinidad, como vos dijiste, con Horacio Rodríguez Larreta. Le reconozco a Patricia algo que es caro a lo que a mí me gusta en la política, que es muy espontánea y que dice lo que piensa. Y después vamos a decir todos los que votamos en esa interna cuál es el liderazgo, insisto, transitorio, por cuatro años de Juntos por el Cambio y el resto apoyaremos. Ahora, también apoyar, como decía antes, es que, digamos las cosas que pensamos, el jefe de gobierno, los candidatos, en materia económica, si ven que el presidente o el candidato nuestro se está equivocando, se lo tenemos que señalar. Porque a veces por no hacer esas cosas, después la dinámica termina mal. Ya lo hemos vivido y yo no quiero que vuelva a pasar eso. A propósito de eso, yo te decía recién que ya dos jefes de gobierno y en un tramo muy corto de la historia argentina llegaron a presidente de la Rúa y Macri. ¿Vos te imaginás una candidatura presidencial después? No, ya me han preguntado esto el año pasado, el ante año pasado, a ver si iba a ser candidato a presidente y siempre dije lo mismo, yo voy a ser candidato a jefe de gobierno. En el 2015 fui candidato a jefe de gobierno. Perdí, seguí trabajando por la ciudad de Buenos Aires, representándola como diputado, como senador, pero sobre todo para que estas cosas que nosotros proponemos se hagan, que también dice algo más del calibre de las propuestas, quiere decir que no son enunciados, que son cosas que se pueden llevar adelante. Te voy a dar ejemplos. El sistema único de denuncia para construir el mapa del delito, el mapa del delito, la construcción de un polo educativo en Mataderos. ¿Pero cómo? ¿Ahora no hay un mapa del delito? No, eso lo propusimos en 2015, perdimos y seguimos peleando para que se... Pero ahora no hay. Ahora existe, ahora te voy a decir que es lo que le pasa el mapa del delito de hoy. De la misma manera que la historia clínica digital, la propusimos y seguimos trabajando a pesar de perder para que se llevara adelante. Hay chicos que llegan a primer grado con piezas dentales definitivas perdidas. ¿Qué requiere eso? Un programa en donde los cepilles con flúor dos veces por año, muy barato, y te evita un montón de problemas. Para los chicos y para el sistema de salud pública, peleamos para que se llevara adelante y se lleve adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno pierde, si cree en las cosas, sigue peleando por el distrito y para que se modifiquen las cosas en el lugar donde quiera ser política. Yo hace rato que decidí que es la ciudad de Buenos Aires. Por eso, gane o pierda, siempre trabajo para la ciudad de Buenos Aires. Siempre la defiendo, la defiendo en el Senado. Fui el primero que le contestó al presidente cuando nos sacó los fondos de la ciudad. Y es mi vocación. Es la ciudad en la que nací, no solo en la que vivo, sino la que vivo cotidianamente y todo el equipo que nosotros tenemos de hace mucho tiempo. Déjame que te aproveche que ya como economista ya estás acá. El viernes hubo novedades económicas, el acuerdo con el fondo, después de una semana en la que el ministro tomó varias decisiones. ¿Cómo viste todo eso? Yo lo que veo es una enorme fragilidad y un ministro que tiene dos sombreros que son contradictorios en la Argentina de hoy. Candidato y ministro. Sí. En otros países donde la economía no es una montaña rusa, en otros países donde la situación económica no es tan vulnerable, un ministro de Economía puede ser un candidato a presidente. Fue ministro de Economía Macron y Fernando Enrique Cardoso. Sí, pero Fernando Enrique Cardoso es exitoso. Por eso. En la Argentina existe esta particularidad de que este es un ministro de Economía al que no le fue bien. Tiene más inflación que cuando sumió. Tiene recesión, tiene pobreza en ascenso, tiene menos dólares que antes, tiene reservas netas negativas y la verdad que lo único que hizo fue emparchar muchas cuestiones de la economía solo pateándola para adelante. Es decir, buscando dólares que van a generarse supuestamente en el futuro y traerlos a hoy. Es decir, endeudándose con los chinos, con la CAF, con el BID. Solo se endeudó. Entonces, ¿cuál es el problema que veo con ese doble rol? Que por un lado como ministro de Economía tendría que estar dándole curso en causar los problemas para que tengan una resolución definitiva y como candidato lo único que quiere hacer es esconderlos debajo de la alfombra. Y eso ya sabemos que en la Argentina genera problemas ulteriores más graves. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos.